Gloria al Rey La presencia de Dios está en este lugar La presencia del Dios Altísimo está aquí Y el Espíritu Santo ha comenzado a tocar nuestras vidas El Señor nos ha renovado esta tarde El Señor nos ha visitado aquí Y Él quiere ministrarse en medio de su pueblo Él quiere libertarnos esta tarde La palabra del Señor nos hará libre Nuestro Señor Jesucristo nos hará libre Libre para adorarle Libre para servirle Libre para seguirle Libre para exaltar su nombre Libre para glorificarle El Señor nos ha escogido a nosotros El Señor te ha escogido a ti y a mí Él tiene un plan grande para ti y para mí Y no hay nadie ni nadie que pueda quitarte del plan de Dios Nosotros somos preciosos ante su presencia Por si Él ha derramado su sangre por nosotros Él ha dado su vida por nosotros Él ha pagado el áltimo precio No hay nada que pueda comparar a ese precio que Él ha dado Él nos ha redimido Él nos ha libertado Él nos ha sido libres Todas las cadenas han sido libertadas Cuando el Hijo del Hombre te hace libre Eres libre para siempre Levanta la mano y dale gloria al Rey de Reyes Al Rey de Reyes y Señor de Señores Y no hay nadie como Él Él es el Dios Altísimo Él es el Dios más alto y santo Él es el Dios justo Él es nuestro Dios Él está por nosotros Y si Dios por nosotros ¿Quién contra nosotros? Que damos gloria y honor Nuestro corazón lo ha dado al salto Lo lo asaltamos por siempre Por Él es nuestro Dios Be thou glorified Y ahí lo glorificamos Bendícenos en esta presencia Be thou satisfied in the midst of us Satisfécenos Señor esta noche Fill this place with the Father's glory Llena este lugar con el poder del Padre Meet our needs this evening Danos toda necesidad esta tarde Lord Jesus we are needy people Jesús Cristo somos personas de necesidad Come and meet us today Ven y reúnete con nosotros esta tarde Ven en tu presencia aquí esta tarde Y llévanos a ese lugar que tú quieres que estemos En ese lugar que tú reposas En ese lugar santísimo En esos lugares altos donde tú moras Padre Bendícenos en tu presencia Hablanos esta tarde Señor En el nombre de Jesús Te alabamos esta tarde Amén 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 Y amén Dele fuerte aplauso al Señor esta noche Dele gloria Dele gloria El Señor está aquí Porque Dios está aquí esta tarde Tienes que sentir su presencia Y estar en reverencia a su palabra Tenemos que saber que Él está aquí La presencia de Dios está aquí En medio de su pueblo No el Presidente de Estados Unidos Sino el Señor de señores Está aquí en medio de su pueblo Y Él es digno de toda alabanza Él ha hecho cosas grandes para nosotros Y Él seguirá siendo en medio de nosotros Porque Él nos ha escogido Somos su pueblo Somos su pueblo Somos ovejas de su prado Somos ovejas de su prado Queremos seguirle Queremos tener una comunión cercana con Él No vamos para atrás Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Se puede sentar Querido pueblo Nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo Nuestro Dios es un Dios que habla Nuestro Dios es un Dios amable Aunque sea un Dios de poder Que sea un Dios de gloria Pero también Él es amable Él es el Lion de la tribu de Judá Pero Él es el Cordero que se sienta en el trono de Dios Él ha dado su vida en rescate de nosotros Y Él quiere hablarnos esta tarde Porque Él se preocupa por su pueblo Él nos ama tanto Que se quiere penetrar en nuestra alma, cuerpo y espíritu Para recibir su palabra Para que esa libertad nos haga libre En su presencia hay gozo Todos hemos experimentado este gozo Estamos en la escuela de nuestro Señor Jesucristo Tenemos que aprender las lecciones de Jesús todos los días de nuestras vidas En esta escuela de Jesucristo no hay graduación Amados hermanos, tenemos que aprender estas lecciones que Jesús nos quiere dar Tenemos que crecer en su entendimiento Tenemos que tener la mente de Jesucristo Para vivir una vida que le agrada a Él Queridos hermanos y hermanas Lo que yo siento en mi corazón esta tarde El Señor ha puesto palabra en el corazón de Él y de su esposa hace 4 o 5 meses atrás Y en muchos lugares hemos traído esta palabra Porque hay urgencia en esta palabra que trae esta tarde Porque el enemigo está engañando al pueblo de Dios El diablo tiene mucha gente en oscuridad Pero ha llegado el tiempo que el Señor va a mover esa tiniebla Y el pueblo del Señor va a experimentar esa unción El que los acusaba delante de nuestro Señor Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos El diablo es el acusador de los hermanos Cuando nosotros sentimos ser acusados en nuestro corazón Nuestras actitudes cambian Nuestras metas cambian Sin entendimiento vamos a actuar diferente Déjame decirles hay una planta Tiene muchas ramas Y en esas ramas hay florecitas Si tú puedes ver esa planta con sus ramitas Y sus ramas Y tú puedes ver que probablemente Si se está marchitando que está haciendo algo mal con esa planta Y déjame comparar esta planta con nuestra vida Cuando vemos esta planta que se está fallando Que se está muriendo Sabemos que está pasando algo mal en esa planta También nosotros podemos ver que cuando nosotros Nuestras raíces están muriendo Y cuando podemos ver que hay odio en nuestra vida Cuando hay depresión en nuestras vidas Cuando no hay satisfacción en nuestras vidas Cuando podemos ver dudas y temores en nuestras vidas Cuando hay confusión en nuestras vidas Hay algo seriamente mal con nuestra vida No solamente nosotros sabemos que está mal nuestra vida Pero también las otras gentes Podrán ver que hay algo mal en nuestras vidas Tú te puedes enojar en el minuto Se puede reflejar mal en un minuto Tiene temor Tiene dudas Está deprimido Todas estas síntomas son malas Y podemos decir quizás tú hagas tenido un pleito con su esposa Quizás su patrón lo regañó Probablemente se le está acabando el dinero A lo mejor tiene mal salud O algo hay mal en su familia Y por eso es que él actúa de esta manera Y estas razones pueden ser razones legítimas Pero muchas veces Pero a veces hay unas cosas que no se pueden detectar fácilmente Podemos nosotros tener nuestra propia opinión de las razones Pero si yo puedo ver que hay algo mal en esa planta Que hay algo mal en la raíz de esta planta Si el problema está en la raíz Se va a poder ver fuera también La raíz no la podemos ver Pero podemos ver la expresión fuera Y también hay una raíz en nuestras vidas Que también hace causa y crea estos síntomas Que trae confusión, temor, duda y depresión ¿Y cuál es el número uno que mata? Tenemos que saber ¿Cuál es la factura más que mata a todos en este mundo? El estrés es el número uno que mata El estrés tiene una raíz Y esta raíz se llama condenación Condenación Cuando el acusador viene y nos acusa Y comenzamos a recibir esta acusación Déjeme decirles esta noche hermanos y hermanas Muchas veces estas acusaciones son falsas No hay verdad en ellas Pero el enemigo es un mentiroso Y él va a venir a decir mentiras Y él te va a condenar Y cuando tú te sientes condenado Tú no puedes sobrepasarlo Y estas síntomas se van a poder ver en tu vida Y cuando tenemos estas síntomas en nuestras vidas No podemos entrar en el reposo del Señor Por eso es necesario que entendamos esta raíz Y esta raíz es una raíz espiritual Tiene que ver con el diablo Tiene que ver con las artimañas del diablo Tenemos que tener este entendimiento Que cuando el acusador venga delante de nosotros Y que nos acuse Que no te diga que no sirves para nada Que mira lo que tú hiciste ayer Mira cómo te has portado con tu hermano Mira cómo te has tratado en tu trabajo Cómo es tu testimonio en la iglesia Que no vales para nada Que no vales para nada Que Dios no puede usarte Te va a venir a decir Que no sirves para nada Porque has pecado Que no tienes un caminar cercano con Dios Que no tomas suficiente tiempo con el Señor Que has dudado en el Señor Que has desobedecido al Señor Va a venir con toda esta clase de acusaciones ante ti Sí, tenemos que admitir que somos personas frágiles, débiles Somos personas frágiles Somos para dar aventurando para allá y para acá Muchas veces somos personas desobedientes A veces estamos dudando con personas de duda Como Tomás declaró que aunque viera su mano y el costado no creería Pero el Señor ya conoce nuestro estado Y Él como nos conoce Y Él nos ve como que somos completos en Él Somos completos en el Señor Jesucristo Turn with me to Romans chapter 8 Vamos para Romanos 8 Romans chapter 8 Epistle of Paul to Romans chapter 8 Let us read first two verses Romanos, vamos a leer los dos versículos, uno y dos And I want you all, all my brothers and sisters to write it down Y quiere que escribamos esto In the note On the paper En un papel And also in the heart Y también en nuestros corazones We must pray that the Holy Spirit may write today These two verses upon our hearts Tenemos que ver que el Espíritu Santo Escriba esos versículos en nuestros corazones That the Holy Spirit may write in our minds Que escriba el Espíritu Santo en nuestras mentes That no devil can steal it from our minds Que no hay nadie que nos quite de nuestra mente That we may have this scripture always for us Que tengamos esta escritura siempre en nosotros And here we read Y ahora leemos There is therefore no condemnation Ahora pues ninguna condenación hay To them Para aquellos Which are in Christ Jesus Que están en Cristo Jesús Who walk not after the flesh Los que no andan conforme a la carne But after the Spirit Sino conforme al Espíritu For the law of the Spirit of life Porque la ley del Espíritu de vida In Christ Jesus En Cristo Jesús Has made me free Me ha librado De la ley del pecado y de la muerte Queridos hermanos déjeme decirles Que no hay ninguna condenación Para todo aquel que está en Cristo Jesús Tenemos que rechazar Todas aquellas falsas acusaciones Del diablo Tenemos que declarar Al diablo Tenemos que declarar Uno a nosotros Que yo soy completo Yo soy completo en el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Él me ha completado En su trabajo En la cruz del Calvario Cuando el Señor dijo Cuando el Señor dijo Está terminado El trabajo ha sido completo Y ahora pues no hay condenación Yo he visto Muchos padres Que se sienten condenados Que no se sienten como que no han trabajado Suficiente fuerte Que no podemos poder Comprarle a nuestros hijos Lo mejor Porque no hemos trabajado Porque no hemos trabajado Suficientes No podemos mandar a nuestros hijos A unos colegios grandes Y estas son las falsas acusaciones Que el diablo ha metido Le pueden dar buenos carros A sus hijos Pero no le pueden dar Entregar a ellos mismos A sus hijos Déjeme decirle una historia Había un hombre pequeñito Un niño pequeño De seis años Una vez llegó su mamá De trabajar Y se sentó con ella Y le preguntó a su madre Mamá me puedes decir ¿Cuánto tú ganas por hora? Y sabemos nosotros Que si alguien nos pregunta ¿Cuánto ganamos por hora? Nos ponemos como irritados ¿Quién eres tú Para que me preguntes ¿Cuánto gano yo por hora? Por hora Porque hay muchos Que ganan más que nosotros Y nos sentimos Nos sentimos condenados Cuando esta pregunta Se nos hace Y pronto Nos enojamos Y no tenemos Una mente clara Porque mucha gente Te puede decir Que no estás ganando suficiente Y también esta mamá Igualmente se enojó Y le preguntó al niño ¿Por qué me pregunta Esta pregunta? Vengo con este dinero Tienes suficiente comida Tienes ropa suficiente Tienes techo Para que te quedes Y te compro juguete Para que juegues ¿Por qué me preguntas Hijo cuánto yo ganó Por hora? Y estaba poca molesta La madre del niño Y a pesar de esto Te quiero preguntar Otra cosa madre Dijo no Y se fue Después de una hora Vino su sentido Dijo Fui mal con mi hijo Pero como esta pregunta Era dura No lo pude amar suficiente So va otra vez Para con su hijo A las nueve de la noche Y le comenzó a preguntar A su hijo Hijo amado Estás despierto Sí mami estoy despierto Puedo hablar contigo Y el hijo le dijo Sí mami Puedes hablar conmigo Y la mamá le dijo Hijo perdóname Primeramente Yo te hubiera respondido Tu pregunta En una manera simple Te pido perdón Déjate digo mi hijo Yo estoy ganando Veinte dólares por hora Y el niño Se gozó grandemente Gracias mami Por responderme Mi pregunta Pero tengo una más ¿Me puedes dar cinco dólares? Y la mamá le dijo ¿Por qué? ¿Qué es esto? En estos años El niño nunca Le preguntó Estas preguntas You may have some money Given by some friends As a gift Y podrás tener dinero Que te ha dado un familiar Como objeto Pero a mí nunca Me has pedido dinero Dijo Hijo amado ¿Por qué es que necesitas Cinco dólares? Dijo Yo tengo gran necesidad Por esos cinco dólares Madre Para que bendiga mi vida Mami Para que cambie mi vida Mami Dijo está bien hijo Déjame correr a mi cuarto Para agarrar estos cinco dólares La mamá pudo ver La importancia De esos cinco dólares Para su hijo Ella había gastado Cienes y cienes de dólares En su vida Pero en este punto En este momento En su vida Cinco dólares Tenía un valor precioso Más que un millón de dólares Para su hijo Porque su hijo preguntaba Por estos cinco dólares Porque hay una gran necesidad Hay urgencia Para darle estos cinco dólares A su hijo So she runs to her room Corre a su cuarto Y de su bolsa Agarra esos cinco dólares Y corre otra vez Y con gran gozo Le da a su hijo En sus manos Cinco dólares Y ella pudo ver El rostro de su hijo Que cambió Y que había gozo En su hijo Como que este hijo Acababa de alcanzar Todo el mundo Y la mamá Se gozaba En el gozo De su hijo Y le preguntó Hijo ¿Por qué Me pidiste Los cinco dólares? So the boy Is putting her hands Under his pillow Y el hijo Está metiéndola Abajo la almohada Y saca Más dinero De abajo De la almohada Y comienza a agarrar El cinco dólares Que la mamá Le acaba de dar Put it together Y lo puso junto Con el dinero Que ella tenía Y le comenzó A decir a su mamá Mamá Aquí tengo Veinte dólares ¿Puedo tener Una hora Contigo? ¿Puedo tener Una hora Contigo? Para sentarme Contigo Para platicar Contigo Para yo tener Tiempo Contigo El diablo Es un mentiroso Y está Traeendo Esta acusación A los padres Y a las madres Que no estás Ganando suficiente dinero No le estás Dando cosas A tus hijos Que tienes Que trabajar Más duro Que tienes Que comenzar Más empresas Que trabajas 18 horas Y 20 horas Que trabajas 18 o 20 horas Por día El dinero Es todo Queridos hermanos Y hermanas Este día Tenemos que rechazar Esta mentira Del diablo Y tenemos que Escuchar La voz De Dios Tenemos que rechazar Todas estas Acusaciones Falsas Tenemos que Estar contentos Con lo que El Señor Nos ha dado Dáselo fuerte Aleluya Aleluya ¿Cómo podemos Entrar a este reposo? Tenemos que Tener confianza En el Señor Cuando Él nos Diga Confiar En mí Porque no hay Otra Manera De entrar En Jesús Cuando confiamos En el Señor Completamente Para nuestros Necesidades Para nuestro futuro Podemos Entrar En este reposo En el Señor Confía En el Señor La segunda Cosa Obedece Al Señor Confía Y obedece En el Señor Esas dos Van juntas Unánimes Si confiamos En el Señor Vas a obedecer Al Señor Vamos a oír La voz del Señor No vamos a ver Por nuestros ojos Vamos a caminar Por fe Fe es la victoria Cuando tenemos Fe en Jesucristo Nadie nos va A desviar Nadie nos va A guiar mal Nadie nos va A engañar Nadie nos va A poder detener Que sigamos Que sigamos Al Señor Este mundo Tiene sus demandas Faraón Es el príncipe De este mundo Cuando Moisés Fue Faraón Dijo Jehová Te dice Deja ir A mi pueblo Para que vayan Y me adoren Este es el deseo Del Señor Para nosotros Para que nosotros Víbanos una vida Adorando Y glorificándole Para que tengamos Una vida En su servicio Para que tengamos Ese llamamiento Para servir El uno al otro Pero a veces Este mundo Nos demanda Tanta atención Y mucho tiempo Que es lo que Está haciendo Faraón Te está incrementando Tu trabajo Todavía el pueblo Sigue haciendo Ladrillos Y mañana Vas a seguir Haciendo El mismo Número De ladrillos Pero ya no Va a haber Paja Para ti Tú también Tienes que Colectar Esa paja Y la escritura Nos dice Que el pueblo De Dios Se desparramó Por todo el pueblo Para buscar Esta paja El faraón Les trajo Más trabajo Ya no podía Ni levantar Sus cabezas Ya no podía Ni pensar Para servir A Dios Tenemos que pararnos En el poder En el poder Del Señor Tenemos que pararnos En la verdad Del Señor Tenemos que pararnos Para el Señor Queridos hermanos Y hermanas Tenemos que enseñarnos A trabajar Para entrar al reposo Tenemos que pagar Un precio Tenemos que estar Decididos Pagar este precio Tenemos que poner Nuestras prioridades Bien Si los placeres De este monso falso Son tu prioridad Nunca vas a poder Entrar a este reposo El Señor Jesucristo Tiene que ser La prioridad El negocio Del reino Es nuestra prioridad Salvación Y la gracia Es nuestra prioridad Salvación Y el evangelio Es nuestra prioridad Estamos en los negocios Del Padre Tenemos que ver Que el evangelio Crezca Y se desparrame Esta noche Si tú has oído La voz de Dios Si tú puedes ver Que no estás Entrando a este reposo El Señor El Señor te está Invitando Esta noche Con tu boca Tienes que confesar Al Señor Al Señor Jesucristo Como tu Señor Que tú personalmente Me has llamado A este reposo Pero yo tengo Unas áreas En mi vida Que no entro A este reposo Estas áreas Me están afectando De que yo Entra a este reposo Señor Librame esta noche Yo quiero reposar En ti Yo quiero reposar En Jesucristo Yo quiero reposar En el seno Del Señor Yo quiero reposar En tus promesas Que si yo confío En ti Dice que si tú Crees en el Señor Tú y tu casa Serán salvos Tu promesas Me dicen a mí Que tú eres el mismo Ayer, hoy y mañana Las promesas Me están diciendo Que tú eres Jehová Jaira Que tú eres mi proveedor Y que no voy a detener Que nada Mis hijos van a crecer Fuerte en ti Mis hijos te van a seguir Mis hijos te van a servir Mi iglesia te va a servir Mi pastor va a ser bendecido La familia del pastor Será bendecida Para las familias De la congregación Serán bendecidas Porque es promesa De Dios Porque estamos confiando En el Señor Estamos dándole gloria A Dios Declararemos su gloria Declararemos su honor Declararemos su poder Declararemos esa victoria Tendremos que declarar Estas victorias El uno al otro Tenemos que recordarnos El uno al otro Que somos victoriosos En Cristo Que somos el Hijo de Dios Que somos el Hijo de Dios Altísimo Que estamos en la familia De Dios Estamos en una familia divina Que Dios Es nuestro Padre Él es nuestro Padre Y que somos sus hijos santos Si uno de ustedes aquí Quiere orar esta oración de fe Levántese a ir en su lugar Donde se encuentra El Señor te quiere libertar Esta noche De todo lo que te detiene Que te están esclavitando Que te están parando Para que entres a este reposo Que el Señor Tiene preparado para ti Señor Jesucristo Te damos la gloria Esta tarde Que tú conoces Nuestro corazón Conoces nuestros deseos De nuestro corazón Queremos seguirte Señor Queremos amarte Señor Queremos servirte Señor 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 líbrame Padre Yo necesito entrar Este reposo Yo tengo que descansar En ti Las finanzas no tienen que tener Paro para entrar En este reposo Los problemas que hay En mi trabajo No me tienen que detener Para entrar en este reposo Estos problemas en la familia No pueden detener Este reposo No hay nada en este mundo Que pueda detenerme Yo entrar en este reposo Que pueda detener mi gozo Que pueda detener mi paz Porque tú me has llamado Para que yo entre a este reposo Yo vengo a ti Señor Para recibir este reposo Yo vengo Señor Para recibir esta paz Yo vengo ante ti Para recibir estas bendiciones Yo te doy gracias Señor Porque tú me has oído Porque tú has oído mi clamor Tú has oído mi clamor De desesperación Yo te doy gracias Padre Gracias por tu presencia Gracias por haber escogido Gracias por haberme amado Gracias por haberme amado Tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hija Yo soy tu hijo Yo soy tu oveja Yo quiero seguirte Yo te doy gloria Yo te doy honor Yo te doy gloria y honor Un honor grande fuerte para ti Yo te exalto en este lugar Exáltalo Sobre toda cosa El nombre de Jesús Has exaltado Aleluya Te adoramos Te exaltamos Qué grande eres tú Señor Qué maravilloso eres tú Señor Qué maravilloso eres tú Señor Te damos gloria Y te adoramos Gracias Señor We are blessed oh Lord Tú eres el que haventurado We are glorified Te alabamos Aleluya Aleluya Praise you Lord Dale gloria Thank you Lord Gracias Cristo Aleluya Aleluya Levante sus manos un momento Si usted ha oído la voz de Dios Aleluya Oh Santa Alaba sea Amado Comience a caminar Y a entrar en el reposo De Dios Comience a rebosarse De la presencia de Dios Y aleluya Oh Santa Alaba Y sea Amado Aleluya Aleluya Por las áreas Señor En las cuales Señor Hemos estado batallando Y no hemos podido disfrutar De ese reposo Pero en esta noche Los despojamos Señor Los desvaciamos Señor Oh Dios Y los entregamos a ti Oh Dios Levante sus manos Oh Santa Alaba Ahí está la presencia de Dios Ministrando Carescame Oh Santa Alaba Y soja más Adóra a la iglesia Adóra a la iglesia Ahí está Alaba Y si Amado Siento la presencia de Dios Siento que el Espíritu de Dios Está siendo libre En nuestra vida El poder de Dios Se está glorificando Hoy se robó Y se Dios Está metiendo A su reposo Iglesia Aleluya Aleluya Oh Santa Más Se rebe Aleluya Ay Salabó Ay Se jamás Oh Santa Más Yo quiero invitar a la iglesia Que venga enfrente Dios Venga en mi corazón Que nos demos un abrazo Esta tarde Aleluya Venga Entremos al reposo De Dios Entremos al reposo Ahí está Rabá Y que más Se arraba Por favor Venga al frente Aleluya Glória Quédese así de pie Por favor Quédese de pie